No es difícil de entender, todo esto se va a perder Tantas cosas buenas, derrubándose a la vez No es difícil de explicar, si todo esto siempre pasa igual No es difícil de entender, todo esto se va a perder No me digas que, las cosas van a estar bien No me digas que, las cosas van a estar bien Tu sonrisa pobre Lo más bello que vi jamás Guarda tu entusiasmo Lo vas a necesitar Tantas cosas por planear Para no llegar a ningún lugar No es difícil de entender, todo esto se va a perder No me digas que, las cosas van a estar bien No me digas que, las cosas van a estar bien No me digas que, las cosas van a estar bien No me digas que, las cosas van a estar bien ¿Cuánto vamos a esperar? No me digas que me estoy quejando ¿Cuánto vamos a esperar? No me digas que, las cosas van a estar bien No me digas que, las cosas van a estar bien No me digas que, las cosas van a estar bien No me digas que, las cosas van a estar bien No me digas que, las cosas van a estar bien No me digas que, las cosas van a estar bien Gracias.